Los chinganeros de cántaro, el gran libertador Simón Bolívar Caramba yo sé que, yo sé que es la gran incolombiana Caramba necesita, necesita de la unión Caramba necesita, necesita de la unión Caramba tenemos, tenemos un mismo origen Caramba y una misma religión Caramba yo sé que, yo sé que es la gran Colombia Tengo la misma lengua, caramba con las costumbres Y terminamos juntos, caramba la servidumbre Tengo la misma lengua, caramba con las costumbres La servidumbre sí, caramba no se te olvide Y enfrentemos la causa, caramba que nos divide Yo soy americano, caramba bolivariano